En un vaso de cerveza, que quiero tomar conmigo En un vaso de cerveza, que quiero tomar conmigo ¡Claro! ¡Buena prima! ¡Claro! ¡Hace rato! ¡Vamos ahora! ¡Ale! ¡Reciente también! ¡Así bailamos! ¡Así lo somos! ¡Qué buena noche! ¡La gente buena de Zamamba! ¡La Rufa es una hierba! ¡Un vaso de cerveza! ¡Me quisiera tomar! ¡Una cerveza! ¡Un vaso de cerveza! ¡Me quisiera tomar! ¡Toma lista! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Bien! ¡Arriba, derecha, compa! ¡Ven eso! ¡Vamos ahí! ¡Gosando bailando! ¡Gosando bailando! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Game Carta! ¡Ven eso! ¡Eso! ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Gracias! ¡Gracias mi gente! ¡Ya lo vamos, ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Y a todos, familia, pasame! ¡Base, base, base! ¿Cómo dicen? ¡Dice! ¡Fuertecita! ¡Beso! ¡Sigue la bonita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Arriba, arriba en los chameros! Así, así ¡Huevase, huevase! ¡Huevase, huevase! Así, así Así, así Así, así ¡Huevase, huevase! ¡Huevase, huevase! ¡Huevase! ¡Esa! ¡Qué bonita! ¡Qué sabroso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Gózalo, baila, no gózalo! Gracias, Eber López Gracias, Frida Elmore ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Ah, claro, listo. Claro que sí, con cariño para Juan Martínez, ¿dónde está?